Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuestra bienvenida, como siempre, a esta hora, este día, nos toca cita semanal con el carnaval. En esta fecha en la que, bueno, vamos un poco entre la resaca del carnaval de la calle, resaca bien entendida, por supuesto, afortunadamente no nos duele la cabeza, sino que estamos, bueno, pues reviviendo todos esos momentos, gracias también a todo ese legado de coplas de vídeos que tenemos ahí guardado, el trabajo que hemos ido realizando y también el trabajo que han realizado otros muchos aficionados, aficionadas que a través de sus canales de YouTube, de sus redes sociales, también comparten con el mundo todo lo que ha sido esa semana. El carnaval ilegal de febrero, seguimos un poquito cosechando los frutos de ese mes de febrero y a la vez con la mirada puesta, evidentemente, en todo lo que son los preparativos del concurso de mayo. En pleno periodo del plazo de inscripciones, que después le contamos las novedades al hilo de que estamos precisamente en los últimos días, este viernes termina el plazo para inscribirse de forma física en el concurso, quiero decir, con la inscripción allí en la sede del ECO y llegarán también en los días siguientes las que se hayan formalizado a través del correo postal. Pero hoy les proponemos un programa en el que vamos a hablar de romanceros, porque, bueno, pues gracias a la Asociación de Romanceros de Cádiz hemos podido disfrutar de un magnífico concurso en la Sala Teatro Momar, con además unos niveles de calidad impresionantes. Hoy vamos a repasar un trocito de cada uno de ese ranking, de ese top, los cuatro primeros premios de ese concurso de romanceros. Vamos a hablar de inscripciones, evidentemente de novedades de ese próximo concurso, con varias alegrías que nos han llegado a lo largo de los últimos días, y vamos a hablar de cultura, porque hablar de cultura siempre va ligado a hablar del carnaval. Defendemos, evidentemente, que el carnaval es cultura y con muchas ramificaciones hoy vamos a hablar de la parte literaria. Gracias, bueno, pues a uno de esos libros que han surgido en este año, que ha sido afortunadamente de una explosión cultural y de investigaciones, porque también podíamos hablar de muchos universitarios, universitarias que hacen sus trabajos en torno al carnaval, pero también de libros que han visto la luz a lo largo de este último año y medio, por mor de ese tiempo que nos ha permitido la pandemia, en algunos casos, tener tiempo libre para dedicarnos a esos trabajos que teníamos pendientes. Tras los versos del Capitán Meneno, es el libro de Cristina Braza, esta joven gaditana. Muy buenas noches, Cristina, que nos acompaña aquí en el saloncito. Bienvenida. Buenas noches, Miriam. Muchas gracias. Es tu ópera prima, ¿no? Sí, es el estreno. Bueno, ahí está. Digo, no creo que tengas más libros porque por lo pronto eres muy joven y sería ya una señal de precocidad, oye, que también podría ser. Pero bueno, Cristina, lo primero a la hora de hablar de la publicación de este libro es cómo surge la idea y cómo se gesta, ¿no? El decir, bueno, pues quiero hacer una obra que haga un análisis literario, lingüístico de los versos de Juan Carlos Aragón. Bueno, pues la idea surge de una conversación con Juan Aragón, con el padre de Juan Carlos, y estaba en pleno proceso de confinamiento porque lo empecé a escribir en 2020, en ese año, y en una conversación con Juan en el que él me preguntaba qué podía escuchar de Juan Carlos, que él le recomendaba que escuchara porque él no escucha nada de carnaval, pues comentándole, escucha esto, escucha lo otro, y ahí me dijo, ¿y aquí qué quiere decir? O esto que, esta letra que, total, y así comentando, pues me dijo, y tú estas cosas, ¿por qué no las cuentas en un libro? Y bueno, fue un poco como el chip, ¿no? El germen del libro está en esa conversación. Y es verdad que a lo largo de toda mi trayectoria universitaria, pues es verdad que siempre me había llamado la atención la literatura de Juan Carlos, ¿no? Al final. Pero es verdad que hasta que no tuve esa conversación con Juan, no fue cuando ya lo decidí. Porque, ¿qué estudiaste tú, Cristina, por empezar? Filología hispánica. Estudié aquí en Cádiz. Y luego hice el máster y ya, bueno, pues trabajo de profe. Y además, bueno, al final acabo usando las letras de Juan Carlos para mi vida diaria en el aula. Entonces, pues... Sí, porque nosotros siempre, y quiero saber tu opinión acerca de eso, ¿qué hay de literatura en el carnaval? Ya no hablo solo de Juan Carlos, ¿no? Hablo de, en general, porque claro, nosotros como aficionados, como aficionadas, pues ponemos los oídos, escuchamos una música, escuchamos una letra que a priori a lo mejor, bueno, pues no podemos entender toda la profundidad o toda la que pueda suponer, pero que tiene mucho de literatura, ¿no, Cristina? Claro, al final, igual que hacía unos años, ¿no? Se decía que el carnaval era el periodismo cantado. Pues ahora quizá no tanto en esa vertiente, porque ya con las redes sociales y con los medios de comunicación, un poco como que es más complicado, ¿no? Que el carnaval sea delante a esos tiempos. Pero sí que es cierto que, hombre, el ingenio, la ironía, la riqueza lésica que encontramos en el carnaval, al final, al final, es un arte, ¿no? Y tiene que valorarse como un arte literario también. ¿Ha mutado un poco esto del periodismo cantado a casi un género literario, Cristina? Porque hay una evolución a la hora de hacer más bella, ¿no? El contenido de las letras, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Pienso que sí. O sea que eso, a priori, tener conocimientos, ¿no? Porque no creo que cuando, bueno, a lo mejor Juan Carlos, ¿no?, que tiene una formación, pero no todos los autores tienen una base académica, evidentemente, ni es necesario, ni se exige. Exacto. Pero casi sin querer, ¿no?, salen esas figuras literarias y brotan, ¿no? Eso es lo genuino, ¿no?, del carnaval, que autores que no tienen por qué tener una formación académica exquisita, pues al final crean metáforas y, bueno, y tienen una riqueza y un ingenio que es digno de valorar, claro. Bueno, pues nos quedamos con el análisis de Juan Carlos y me dices, a partir de esa relación con Juan, porque a Juan tú lo conoces por el ámbito académico también, ¿no?, a través de esa facultad y de los estudios, ¿no? Sí, nos conocimos en 2016, en mi último año de carrera de universidad. Él estudiaba en la Universidad de Mayores y, nada, nos conocimos ahí, luego nos dimos los teléfonos y de vez en cuando siempre nos llamábamos y tal, y manteníamos el contacto. Y ya, pues, después de que faltase Juan Carlos y luego posteriormente Estrella, pues, como que siempre quedábamos y siempre estábamos ahí el uno para el otro. Claro, tenéis esa amistad de ahí y de ahí, bueno, pues, nace ese libro, ¿cómo te lo planteas a priori? Porque, claro, es una obra tan extensa, tanto en modalidad de chirigota como de comparsa, que me imagino que sería difícil el acotar y el decir, bueno, pues, puedo abarcar desde aquí hasta aquí, no sé cómo te lo planteas ese proceso, Cristina. Al principio lo veía casi que imposible, porque yo decía, ¿por dónde empiezo? O sea, esto me va a llevar como tres, cuatro tomos, pero luego es verdad que pensé, bueno, voy a centrarme en cuáles son las constantes de la obra de Juan Carlos, ¿no? Cuáles son los temas que siempre se repiten. Y organizando en bloque a esos temas, pues, ahí ya pude seleccionar distintas letras, tanto de pasodobles, como cuartetas de Popurrío, presentación. Se ve una evolución temporal, quiero decir, en Juan Carlos como autor de letra, al menos desde el punto de vista literario, quiero decir. Pues, la verdad es que no tanto, porque realmente hay letras que ya desde sus primeras obras, como Los Condenados, Los Ángeles Caídos, que dices tú, si es que lleva muy poco tiempo en el carnaval, y es que la cuestión de Juan Carlos es que él ya venía ya con una madurez creativa de casa, quiero decir. Y no le ha servido tampoco el carnaval para evolucionar, sino que ya él venía con la tarea de casa, ¿no? Por decirlo así. ¿Cómo lo estructuras el libro? Dices que, bueno, en torno a esas temáticas y a partir de ahí, bueno, increíble la labor que has tenido que hacer de recopilación de letras, de escucha y reescucha, ¿no? Me imagino un poco, ¿no, Cristina? Sí, escuchar paso doble y, bueno, paso doble presentación de todas las letras, y, bueno, las imprimía, me ponía a analizarlas como si fuera un comentario de texto, al final ha sido una labor de estudio. Pero la verdad es que lo he disfrutado bastante y el libro se divide en seis bloques, que lo voy a mirar por aquí. Sí, claro. Y la última parte, la de las odas elementales, que, bueno, es una composición de alabanza que Juan Carlos tiene y me pareció muy interesante hacerlo como, bueno, como Pablo Neruda, ¿no?, que también tiene una obra, las odas elementales de Pablo Neruda y al que tanto admiraba Juan Carlos, pues dedicarle ese apartado en el libro. Y, bueno, ahí está la oda a la cama, al coche, al vino, y, bueno, al final es que Juan Carlos da para esto y para más. Es que era... Casi que se nos ha quedado corto el libro, ¿no?, en el sentido de que podría ampliarse, ¿no? Ha empezado diciendo, bueno, podría tener esto un montón de tomos, pero había que agotar de alguna manera. No sé si te ha descubierto algo el detenerte, porque, claro, tú partes de una visión de aficionada, evidentemente con las gafas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de esa literatura, de ver ese análisis lingüístico, pero no sé si has redescubierto algo a partir de centrarte, profundizar y verlo con otra mirada más profunda, Cristina. Sí, porque además no pensaba que fuera a descubrir nada nuevo, porque yo hay letras de Juan Carlos, por no decirte la mayoría, que ya me la sé de memoria como aficionada, entonces es verdad que yo no pensé descubrir tanto en el libro, pero, sin embargo, al estar analizando, pues he llegado a conclusiones que antes no llegaba y he visto figuras literarias que antes no me había, pues, percatado de que estaban y al final es muy gratificante ver cómo sigues escarbando y siguen saliendo diamantes en bruto de la obra de Juan Carlos. Y como me decías, ¿no?, el carnaval incluso puede ser una herramienta didáctica, ¿no?, porque me hablabas de que en clase, ¿en qué manera se puede usar como herramienta? Porque lo hemos visto a más profes, ¿no?, a través de las redes sociales, cómo, bueno, pues se convierte también en eso, ¿no?, en un instrumento para enseñar. Claro. Pues, por ejemplo, me acuerdo de... Hace poco estaba explicando la literatura medieval y estaba explicando a Jorge Manrique y hablando de los tópicos medievales, del poder igualatorio de la muerte y de otros muchos tópicos que aparecen, les puse el paso doble de la muerte de Juan Carlos, el de los comparsistas, la dan de artistas, y al final enseñaba los dos textos, tanto el poema de Manrique como el paso doble de Juan Carlos y los niños al final pues lo ven como algo más cercano. Me sirve un poco para conectar con ellos, ¿no?, para que no vean que es algo que se escribió hace muchos siglos y que ya eso no tiene hoy en día ningún tipo de relevancia. Lo cercano, ¿no?, y el poder ver algo en YouTube, ¿no?, porque Manrique no podemos verlo en YouTube, evidentemente, pero sí, ¿no?, un paso doble de Juan Carlos y una comparsa, ¿no?, que es un mundo... Estamos en una generación, evidentemente, mucho más audiovisual, ¿no?, que lo que fuimos nosotros mismos y eso ayuda, ¿no?, y contribuye a enganchar, ¿no?, a... Claro, a los alumnos, al final ese es el objetivo, ¿no?, intentar conectar con ellos, porque si no conectas con ellos no hay nada que hacer. No hemos comentado que estamos compartiendo imágenes de lo que fue la presentación del libro, una de muchas, ¿eh?, allí en el Café Teatro Pai Pai, estuviste junto con Juan Aragón, precisamente, el padre de Juan Carlos, con García Gil, y con La Chirigota, ¿no?, que hemos visto ya el chilevara, y cómo esa poesía que estamos hablando, esas figuras retóricas, ¿no?, Cristina, no se ciñen a la modalidad de comparsa, sino que en el caso de Juan Carlos lo podríamos ver también, ¿no?, en La Chirigota, ¿no? En La Chirigota, perfectamente, sí, sí, desde su primera Chirigota hasta ahora, podríamos, si quitáramos la música, no sabríamos a lo mejor diferenciar, ¿no?, en si es comparsa o Chirigota, yo creo que la única diferencia es que en La Chirigota tenemos acentuada la ironía, pero con respecto a la brillantez poética, pues, en ambos sitios, ¿no?, tanto en comparsa como en Chirigota, y ahora viendo la presentación del Pai Pai me ha traído muy buenos recuerdos. Muy buen ambiente, ¿verdad?, el que se vivió y gran ratito, y la oportunidad también de ver esto que estamos diciendo, ¿no?, esa literatura de la que hablaba y esta copla, ¿no?, con la mano de los grandísimos intérpretes que son los componentes de la Chirigota del chilevara, que fue la última Chirigota, precisamente, de Juan Carlos Aragón. Estamos hablando de carnaval como literatura, pero ¿tú crees que el aficionado, la aficionada, es consciente de eso o se tiende un poco a considerar el carnaval como un género menor, entiéndeme, o menospreciarlo, ¿no? Sí, sí, exacto. Pienso que todavía queda mucho por hacer en este terreno y, claro, que pienso que hay mucha gente que lo infravalora, ¿no?, que quizás, bueno, porque vivamos aquí o porque no lo estudiamos, pues no lo vemos como algo que tenga tanto valor, ¿no?, pero sí que es cierto que incluso fuera, ¿no?, de Andalucía, ¿no?, y, bueno, incluso fuera de Cádiz, pues está muy valorado el carnaval. Entonces, pienso que nosotros mismos también tenemos que apostar un poco por revalorizarlo, ¿no? Desde luego que sí coincido plenamente con eso y, bueno, nos gusta dar altavoz, ¿no?, a ese tipo de mensajes porque muchas veces por tenerlo alrededor, por tenerlo tan cerquita y lo tenemos tan normalizado que no apreciamos, ¿no? Muchas veces lo grande y lo singular que supone ver una obra representada de esas características cada año, ¿no? Yo iba a decir cada año, pero no, es menos de un año porque, al fin de cuentas, el proceso de composición se ciñe prácticamente a nueve meses, si acaso, ¿no? Entonces, bueno, pues poner el foco y el acento sobre eso. Pero ciñéndonos de nuevo a Juan Carlos, Cristina, hemos hablado de los temas, me hablabas de las odas, pero en cuanto a esas grandes temáticas, ¿cuáles eran esos temas más recurrentes que ha abordado Juan Carlos? Claro, tenemos que tener en cuenta que él, de profesión, ¿no?, era la filosofía, con lo cual, bueno, pues esa profundidad también tenía que estar muy presente, ¿no?, a lo largo de su obra carnavalesca. Sí, la filosofía, además, es uno de los temas y una de las constantes, ¿no?, que más se repite en la obra de Juan Carlos y, de hecho, en el libro, un apartado es dedicado a la filosofía y, bueno, luego también está el tema del amor, la figura de la mujer, ¿no?, la religión, ¿no?, que también es un tema que al principio era un poco controvertido, ¿no?, y difícil, ¿no?, de ahondar en él. Y también, pues, si yo no recuerdo mal, canto a la tierra, ¿no?, a Cádiz, ¿no?, a Latinoamérica también, a Andalucía en general, todas esas constantes. Y, bueno, ligado a la religión y a la filosofía, está también el tema de la muerte, ¿no?, que siempre aparece como una constante en la obra del capitán. Especialmente, ¿no?, en algunas agrupaciones, ¿no?, como yo decía, los condenados, ¿no?, que era prácticamente algo transversal, ¿no?, que atravesaba prácticamente toda la agrupación. Si ahora nos pusiéramos en modo profe, ¿no?, que lo eres, ¿cómo podríamos definir esta obra de Juan Carlos Aragón, la obra carnavalesca, desde el punto de vista, evidentemente, literario? ¿Cuál crees que era el sello, ¿no?, desde el punto de vista lingüístico, literario, de toda esta obra de Juan Carlos, Cristina? Pues, sin duda, creo que la valentía es una de las mayores características de Juan Carlos. Y es que realmente es muy difícil solamente usar un adjetivo, ¿no?, para su obra. Al final pasa con los grandes poéticos, los grandes genios, que al final hay obras que son inclasificables, ¿no?, que no se pueden clasificar solamente con un adjetivo, ¿no?, o dentro de un género. Porque Juan Carlos abarca la poesía social, ¿no?, abarca la poesía más filosófica, ¿no?, abarca la poesía del amor también, es un gran poeta del amor. Entonces, es muy complicado solamente... Hemos hablado de pasodobles, y me has mencionado cuartetas de Popurrí. Oye, dime alguna de tus favoritas, a ver si coincidimos. Es complicado, ¿eh? Pero, sin duda, me quedo con una cuarteta del Popurrí de la banda de Capitán Veneno, que hablaba del Nazareno, ¿no?, y de Dios. También me quedo con cualquiera de los condenados, con los ángeles caídos, es que... El Popurrí de los condenados, pues, marcarlo desde el principio a fin, ¿no? Sí. La cuarteta del testamento, por ejemplo. Sí, sí, sí. Con la guitarra y... Sí. Es que nos vamos a poner aquí en plan... Es muy complicado. Con las músicas en la cabeza, evidentemente, y, bueno, es mucho lo que hay que decir. Y qué feedback ha tenido el libro, Cristina, porque ya lleva unos mesecitos, ¿no? Entonces, bueno, seguro que ya te ha dado tiempo a recibir, ¿no?, los comentarios de lectores y de lectoras que han podido ver, que han descubierto, que han visto. Pues, la mayoría de las personas que me están hablando por redes sociales y demás, que me están contando que se han leído mi libro, bueno, quitando a mis amigas, ¿no?, que eso pues... No cuenta, pero oye, sí, oye, a veces en las amigas tenemos grandes críticas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que... Pues, la mayoría coincide en que quieren que siga escribiendo por esta temática porque han descubierto nuevos aspectos de Juan Carlos que quizá, pues, claro, con el concurso, ¿no?, o con no sentarse a lo que es estudiar una letra, pues, es más complicado de sacar esas conclusiones. Entonces, la verdad que estoy muy contenta porque me siento bastante realizada. Mi objetivo era seguir manteniendo viva la obra de Juan Carlos y ya con eso, pues, me doy por satisfecha porque si todavía con la cantidad de aficionados, ¿no?, que tiene Juan Carlos, todavía con mi libro seguimos descubriendo cosas nuevas, pues, feliz. Tras los versos del Capitán Meneno, ¿dónde podemos encontrarlo? Entiendo que en muchas librerías, pero bueno, danos los datos por tener la referencia. En todas las librerías, en la Casa del Libro tiene que llegar en breve, en la Casa del Libro y en el Corte Inglés, en la web de la Editorial Dalia también se puede encontrar. Eso es interesante, sobre todo para la gente que nos ve de fuera de la provincia, Editorial Dalia, ¿no?, con Y, por si lo buscan para hacer un pedido por internet que seguro que también es posible, ¿no? En Amazon también, bueno, en el Meji, en fin, ya en muchos sitios. En la clima del carnaval también. Ah, bueno, no hay excusa, entonces lo tenemos por todos lados. Oye, y has abierto ahí ya una posibilidad y dices, hay que seguir con esto. ¿Tienes algo en mente, Cristina? Bueno, tengo ideas, pero todavía muy pronto para hablar. Pero sí que es verdad que me ha gustado mucho porque además yo también me estreno como escritora, ¿no? No había escrito nunca así nada serio, ¿no?, por decirlo así. Y es verdad que he descubierto que me gusta bastante el género del ensayo y no sé, que aunar mis dos pasiones como la literatura y el carnaval es algo que me ha gustado bastante. Entiendo que nos lo explicas todo perfectamente y no hay que tener conocimientos de literatura, Porque yo ya tengo un poco oxidado aquello de las figuras retóricas y eso. No, no, de hecho ese era uno de los... Tiene un enfoque didáctico, ¿no? Claro, ese era uno de los objetivos del libro, que tuviera un enfoque didáctico porque si no, pues tampoco es plan de perderse, ¿no? Al final hay que llegar al receptor y eso es lo que pretendía. Y bueno, y además en el libro, que eso no lo he comentado, aparecen también muchas entrevistas citadas de Juan Carlos, no solo de audiovisual, sino también del desmarque, de artículos que él dejaba en el desmarque. Sí. Pues también estuve leyendo muchos y me sirvieron para investigar y bueno, he ido conectando algunos artículos con explicaciones. Claro, él tiene varias obras publicadas y todo lo de los artículos que compartía el domingo, los domingos en el desmarque, que era una absoluta barbaridad. Y esa valentía, ¿no?, como un santo y seña, ¿no?, de toda su obra. Totalmente. Bueno, da la impresión no lo podemos decir porque hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de hablarlo con él en persona, afortunadamente, que le daba igual un poco la reacción que pudiera tener o a quien pudiera indignar, ¿no?, y eso es algo que también hemos visto en sus obras de carnaval, el decir lo que piensa sin... Sin pudor, ¿no? Exacto. Sin miedo a las consecuencias, ¿no? Estoy viendo un poco las referencias y sí que has tenido que bucear, menos mal que los medios somos artibles, ¿eh? Y hemos tenido, afortunadamente, muchas oportunidades de hablar con Juan, donde, por cierto, ¿no?, también en el formato de entrevista era muy capaz de seguir fiel, ¿no?, a ese espíritu valiente e indómito y... Sí, al final eso es el carnaval, ¿no?, como él también decía, ¿no?, es transgresión, ¿no?, es molestar a los poderes, es rebelarse. Entonces, yo creo que con la pérdida de Juan Carlos también se nos va un poco ese espíritu, ¿no?, tan revolucionario, esperemos que, bueno, que... Que tomen el relevo. Eso es, eso es. Sí, sí, que no se pierda, ¿no? ¿Crees, hablando de, viendo su obra y viendo este análisis, por ejemplo, que el, iba a decir el caché, ¿no?, el currículum de premios, ¿está a la altura de lo que ha hecho o se le ha quedado un poco corto ese baremo de premios? Se le ha quedado corto, no hay más que ver que al final Juan Carlos ha sido un poeta que, lejos de ser un autor de carnaval, ha traspasado las fronteras, ¿no?, del carnaval y pienso que cinco primeros premios, pues, no lo representan, ¿no?, como... Cinco, que no me he parado yo a contarlo. Sí, sí, no, pues, seguramente que tú lo sepas mejor que yo, pero, ¿sabes qué me pasa?, que la mayoría de las veces creo que los palmarés, ¿no?, por lo general no son muy indicativos, ¿no?, porque ha habido grandísimas agrupaciones que a lo mejor no han obtenido un primero, pero en el corazón de la aficionada, de la aficionada, pues, sí que lo son y es verdad que siempre da la impresión esa un poco, pero es verdad que te pones a analizar a lo mejor determinadas finales y dices, bueno, pues, yo que sé, coincidió de aquella manera y ya está, no, no puedo ser. Cinco primeros, sí, pues, puede ser. Sí, sí, yo creo que sí, vamos, yo tenía la cuenta, no sé. Bafiosos, millonarios, sí, sí, puede ser, no me he parado yo a verlo, pero sí, sí, puedes tener razón. Bueno, me quedo con el mensaje de que seguirá, ¿no?, la Cristina Braza escritora. La verdad es que sí, yo... Sí, mujer. Yo tengo ganas de seguir porque la verdad que me ha gustado bastante la experiencia de escribir algo así y, bueno, aunque todavía tengo ideas, pero todavía es pronto, ¿no?, para... Saborea primero, ¿no?, las mieles del éxito que todavía está de promoción. De promoción, he visto que continúas con alguna otra, no sé si tiene alguna presentación pendiente todavía. Sí, seguimos con presentaciones, sí, sí. ¿Cuál tienes a la vista? En la librería Plastilina, vamos a hacer una en abril, luego tengo pendiente en Barbate, en Zahara de los Atunes también. Bueno. Y, bueno, algunas que todavía están ahí sin confirmar, pero, bueno, que seguimos adelante, sí, sí. Bueno, pues muy atento, como siempre, a redes sociales, noticias, porque, bueno, pues la oportunidad de no solo adquirir el libro, sino charlar, ¿no?, en este tú a tú y poder, bueno, pues ese formato de pregunta, de interesarte y de ver algunos detalles de lo que hay detrás de un libro. Oye, que dijiste que habías empezado, ¿cuánto tiempo has tardado? Empezaste en 2020, me has dicho, ¿no? Empecé en abril de 2020, en el mes del libro, pues casi que un año, porque luego lo acabé en septiembre, pero mientras que lo revisaba y no, al final fue un año. O sea que, nada, más que un parto. Totalmente. Nosotros lo tenemos pendiente en leer, ¿eh?, ya lo tenemos aquí dedicado, así que será un placer y ya comentaremos. Muchas gracias, Cristina, por la visita, por las charlas y te animo a seguir en la senda y, bueno, porque al final, bueno, esto es trabajo de todos los medios, pero también los profes tienen una responsabilidad muy grande de sembrar la semillita del carnaval, ¿no?, en los chicos y en los jóvenes, en las chicas, ¿no? Eso es, y utilizarlo de herramienta al final. Desde luego que sí. Oye, quédate aquí conmigo si no te importa, que damos dos datos, ¿vale? Mira, vamos a ponernos ya en modo, yo creo que tienes ganas de concurso, ¿a que sí, Cristina? Sí, hombre, claro. Más que yo, no sé, pero ganas sí que tenemos. Bueno, pues estamos esta semana en el plazo, con el plazo abierto del periodo de inscripciones y estaban un poco los ánimos así de algunas personas alicaídos, porque qué poquitos, solo treinta y pocos, solo... Oye, un dato, en el último periodo del plazo de inscripciones, que fue en 2020, el último día del plazo de inscripción se inscribieron 45 agrupaciones. Con eso lo digo todo. No por nada, sino porque en Cádiz somos mudereja para última hora todo. Eso no es nuevo, eso no es este año. Evidentemente, no vamos a ver 180 agrupaciones como pudimos tener en el último concurso, no, en 2019, que creo que fue uno de los años de mayor participación en el certamen. No vamos a alcanzar esos números, evidentemente, porque la pandemia supone un impedimento, ¿no?, para muchísimas agrupaciones y, por supuesto, que lo respetamos y lo compartimos, ¿no? Cada uno tiene sus circunstancias y es complicado. Pero hasta día del lunes, 32 agrupaciones inscritas. Pero varias alegrías también, porque hoy, por ejemplo, hemos conocido a través de las redes sociales que la comparsa de Tino Tobar participará en el concurso. Tenemos que recordar, por ejemplo, que cuando algunos compañeros, algunas páginas, se hicieron eco de que Tino no iba a salir, bueno, servidora se puso en contacto con él y me dijo, Miriam, no está la decisión tomada, no se la he comunicado al grupo. Y yo dije, pues ojalá, Tino. Pues mira por dónde. Hoy conocemos que la comparsa de Tino Tobar con su nuevo grupo, recuerdo ese Dream Team que ha realizado con voces como la de Emiliano Neto, como la de Ramoni, como Carly Brihuega y Ángel Subiela o José Otero y algunos también de su grupo que continúan, bueno, pues se presenta al concurso. No lo hará con el nombre de Caminito del Falla, que es el que anunció inicialmente, sí lo hará con el nombre de La Brigada. Así que comparsa de Tino que estará en el concurso. Y otro anuncio, un nuevo cuarteto que escribe Iván Romero Castellón, pero en lugar de con sus hermanos lo hará con Miguel Ramos, Miguel Nariz, como lo conocemos, y con Leo Power, nuestra artistaza gaditana, flamenca, gran cantante, gran artistaza, que se estrena como cuartetera. ¿A le den que le den? Estoy hablando de memoria, creo que es ese el nombre, lo han anunciado en las redes sociales. Así que, bueno, poquito a poco van lloviendo alegrías, tenemos novedades para este concurso y cosas curiosas, como eso de que Veraluque no esté en Chirigota y vaya a estar en la modalidad de comparsa, por ejemplo, el nuevo grupo que decíamos de Tino, o por ejemplo, la nueva autoría del grupo que fuera de Juan Carlos Aragón, que escribe Miguel Ángel García Arguez en letras, con música del amigo Raúl Cabrera. Así que, bueno, grandes atractivos, grandes novedades, que de seguro van a ser un concurso mágico, que podrán ver, por supuesto, en Onda Cádiz desde el principio hasta el final. Semana está determinante, este viernes último día del plazo de inscripción. Bueno, tendremos que esperar unos días a la espera de que lleguen también las que se produzcan a través del correo postal. Y la semana que viene podríamos estar hablando ya de un número definitivo de participantes en el concurso de agrupaciones infantiles, juveniles y adultos. Y eso determina sí o sí un calendario de concurso, que es la pregunta del millón. Todo el mundo me pregunta a mí como si yo supiera algo. Miriam, ¿cuándo empieza el concurso? Y yo digo, pues seguramente no antes del 7 de mayo. Y hasta ahí puedo leer porque el 3 de junio es la final. A partir de saber el número de inscripciones del 3 de junio hacia atrás, tendremos que correr el tiempo. Todo sabiendo que en torno al 7 de abril, si no recuerdo mal, es el sorteo del orden de agrupaciones. Y, por tanto, antes de esa fecha tenemos que tener calendario. De tal a tal día preliminares, luego iba a decir cuarto, no hay cuarto, semifinales y final. Y también encajar los días en los que se producirán las semifinales de infantiles, juveniles y la final de la cantera. Todo eso, bueno, pues ya saben que nosotros seguimos aquí al pie del cañón. Descansaremos solo la semana de Semana Santa, que cedemos, por supuesto, todo el protagonismo a hermandades y cofradías y toda la programación que prepara esta casa. Pero semana a semana le iremos dando buena cuenta de todas las novedades que se produzcan. Ganitas de concurso, Cristina. Yo también, yo también. Pues ojalá que nos veamos allí. Oye, y si hay ocasión y hay hueco, te vienes por allí por el palco y presentamos allí el libro. Pues ojalá que sí, que nos veamos ahí. Estupendo, muchas gracias, Miriam. Que nos veamos ahí. Nada, a ti un placer. Ponemos aquí un punto y seguido y a la vuelta seguimos en Haciendo Tipo. Nos ponemos con el cartelón, plan, plan, y hablamos y sobre todo vemos y disfrutamos a los romanceros de Cádiz. Enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de vuelta en esta edición de Haciendo Tipo. Después de hablar de literatura, de poesía, con ese libro maravilloso sobre la obra de Juan Carlos Aragón, nos centramos ahora en otra modalidad. Lo hacemos con los romanceros, que saben mucho también de rima y de poesía. El romance, el concurso que se ha celebrado en la Sala Teatro Momar con un éxito arrollador, con una altísima participación, pero sobre todo con un magnífico nivel y que nos ha dejado varios premios. Nosotros hoy aquí queríamos centrarnos en los cuatro primeros premios de este concurso organizado al margen del Ayuntamiento de Cádiz por parte de la Asociación de Romanceros de Cádiz. Gracias además a la Asociación de Romanceros que nos ha cedido los vídeos grabados a lo largo de esas dos semifinales y también de la final de este concurso y que pueden encontrar en redes sociales de la Asociación de Romanceros de Cádiz. Está en Facebook, ahí ha publicado todas las listas de vídeos, no solo de este año de los participantes, en este 2022, sino también en años anteriores. Una auténtica joya, si quieren ustedes, adentrarse en esta maravillosa modalidad. Gracias a la generosidad por parte de la Asociación de Romanceros y también de quienes han trabajado en la grabación de esas modalidades, de esos participantes, José El Mangla, Manuel Fernández y Ana María Sufflo, de manera desinteresada para la Asociación de Romanceros de Cádiz y sobre todo para tantos aficionados y aficionadas que no pudieron estar en la sala Teatro Momar. Hoy nos vamos a detener en los cuatro primeros premios, como decimos, de ese concurso de la Asociación de Romanceros y en una información que también queremos aportarle, porque esta semana el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que el concurso oficial, el que organiza el Ayuntamiento, la Delegación de Cultura y Fiestas, arrancará el 27 de mayo en el Teatro del Títere y tendrá la gran final el 2 de junio, jueves, en el Gran Teatro Falla, justo un día antes de la final del concurso de agrupaciones. Cazalilla ha avanzado además que las bases se llevarán a la Junta de Gobierno local para que pueda abrirse el plazo de inscripción. Se mantienen además en la línea esas bases del último concurso con la salvedad de la elección del jurado, así que esas son las fechas, arrancará el 27 de mayo, entre el 27 y el 29 de mayo en el Teatro del Títere, y la final en el Gran Teatro Falla el día 2 de junio. El concurso de Romanceros oficial del Ayuntamiento está abierto a todos los que quieran participar, con independencia de que lo hayan hecho anticipadamente o no, en este concurso del que vamos a ofrecerles ahora los vídeos, el celebrado en el mes de febrero por parte de la Asociación de Romanceros. Así que pueden presentarse con esa misma obra o con una obra nueva que quieran realizar para ese concurso del mes de mayo. Dicho esto, nos quedamos con ese ranking de premios. Empezamos por el cuarto premio. ¿Les parece el nombre, desde luego, de lo más sugerente? Romancero de Paco el Satánico. Desde Chiclana, su autor, David Caro, nos cuenta esta particular historia en torno a Satanás. El que sufra de locura, pero a veces me dan brotes y me entran ganas de gritar. ¡Pablo Moto, carajote! Mi Biblia satánica os contará la verdad. Es como el diario de Cádiz, pero ella no tiene que engañar. ¡Sí, sí! ¡El carnaval en junio! ¿Qué hace? ¡Eso es inhumano! ¡Tú sabes que es un satánico! ¡Un carnaval en verano! Yo soy Paco el Satánico. Y llevo a Satán en mi interior. Y no ve al morazo que lleva al muy cabrón. El 666 es mi número preferido. Aunque un buen 69 siempre será bienvenido. ¡No tengo miedo a la muerte! Vivo a tope y a toda ambecia. Yo cuando voy al Ikea voy al revés de las flechas. De chiquitito en los reyes yo no pedía balones. Me hacía más ilusión las cajas negras de los aviones. El niño es siniestro y raro. Casi siempre de mí han dicho. Pero que tiene de malo y con 10 años a pintanillo. Soy tela de egocéntrico. Mira si tengo ego y me quiero que estoy escribiendo el libro yo y Arcarajo Platero. refuerzo mi autoestima con libros de autoayuda. Me estoy releyendo ahora vivir feliz me la suda. Pasear por Cádiz es genial. Por Solano siento alegría. Flipo por calle soledad pero no por compañía. Este silencio no es un fallo. es algo que yo potencio porque yo es que muero con los minutos de silencio. Vuestra hora de la muerte para mí no es un secreto. Sea hasta el minutito exacto. Tú me compras ya el libreto. Ser satánico me está costando. Es un trabajo difícil. Como la infantalena apuntando la contraseña de un wifi. Este año la infantalena tiene un reto, una meta. dejar de utilizar la calculadora que convertía euro en peseta. Con la niña de la curva hasta me llegué a enrollar. Y como estábamos en la curva pues se la metí a doblar. ¡Claro! ¡Claro! veis horrores, pero yo veo a Tepatí. En las películas de alegría, la satisfacción encuentro. Veo casi todos los días, Titanos, Viven y Maraventos. También me gusta el reggaetón, y no es ninguna pamplín. Me gusta sobre todo porque me gusta la gasolina. ¡Ya me vino la locura! ¡Otra vez me va a dar un brote! ¡Pero ahora voy a gritar, ¡Vertigofone! ¡Carabote! Bueno, pues una pincelada, ¿no? El romancero al completo, pero como ven, divertidísimo. Este Paco el Satánico IV, premio en la modalidad de este concurso organizado por la Asociación de Romanceros. Y vamos al puesto número 3, Raúl Moreno y Juan José Carretero. En la inquina te espero. Un particular romancero que es una discusión entre Góngora y Quevedo que narran así. Mancero gaditano, en la inquina te espero. Pero no espera unión. ¡Me o no vemos febrero! ¡Señores! ¡Pues pasemos al relato de la más magna disputa entre un hijo de las letras y un hijo de la gran puta! ¡Yo soy don Luis de Góngora, padre del culto de la misma! ¡Ecriben muchas palpinas! ¡Palfinades y rumbo! ¡Metáforas, neologismos! ¡Un montón de virguería! ¡Se llama lenguaje culto! ¡Eso es una porquería! ¡Me o no lo que yo hago! ¡Que soy un conceptualista! Que escribe como cualquiera y se hace llamar artista. Soy Francisco de Quevedo. ¡Como sabe, medio cabe! Aunque no sé por qué coño, la gente me llama Hermano. Ese era el futbolista, al cual conocen mejor. ¡O me o no conocía! ¡El dueño del metropolano! ¡Yo soy el rey del hipérfate! ¡Y en su uso, increíble escuela! ¡Vaya al calado ese equipe! ¡Teniendo el super Carmela! ¡Gaby! ¡Equitaron invité y traeron el Carmela! ¡Vamos a tener que vestirnos! ¡Por loncha de mortadera! ¡Aunque te corro a la envidia! ¡Soy un genio de las tetas! ¡Me oso yo! ¡Pa eso tengo coches, motos e hipotecas! ¡Fue por el siglo de oro! ¡Un siglo! ¡Calla que me amargo! ¡Si los ocho días de oro, a mí ya se me hacen largo! ¡Aquí las mejores plumas discutíamos con maínco! ¡Discusiones, buenas plumas! ¡Eso era telecinco! ¡Por entonces los artistas nos respetábamos poco! ¡Como en un baño en la carpa! ¡Nos metíamos unos con otros! ¡La relación de Cervantes con Lope era horrorosa! ¡Lo más difícil era Cervantes con Zaragoza! ¡Aplausos! Usábamos la sátira en múltiples ocasiones. Éramos muy satíricos y también muy satirones. Siempre detrás de doncellas por si surta algún enredo. Ahora sé de dónde viene lo del buscón de Quebeto. ¡Al final del diecisiete llegaron las decepciones! ¡Se acabó el siglo de oro! ¡Y llegaron los borbones! ¡De Felipe V! ¡Al sexto! ¡Trescientos años y pico! ¡Pues si que han pasado años, va a meter solo un palito! ¡Y bien que no lo han metido! ¡Tanto monarca para hallarlo! ¡Pero sin lugar a dudas! ¡El peor! ¡El rey Juan Can! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No tiene eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pero no hay mas enemigos que el que habla y el que beco! Que se desplazó a la corte pa' tocarme a mi los Ixperpa, pa' hacerme un hueco en la corte, a los viejos de un repaso. Como hizo Martínez Ale el año de ser un plazo. Dicen que este año el canal. Era hace una vez un hombre pegado a su nariz y luego estaba el cigala pegado al veneno. Me metes con mi nariz por judía. Vaya cosa. Me meto con tu nariz por judía y por cosas peores. Por supuesto mi objetivo era simple humillarte. Pero hasta para el insulto mejor hacerlo con arte. Anacreonte español. Bueno, que me ha dicho. Mientras el trago camina. Ríe de mi cohe. Eres papina, para decir que yo soy un tarina. Sobre tu ecos canta escuelas. Vuestros pies son energía. Ríe de mi cohe. O yo abarco todos los días. O yo abarco todos los días. Y tuve al coche siempre al final de la bahía. Para lanzar un insulto hay que tener un buen tino y ser crítico y sincero. Pa' eso el rey es florentino. Hay que... Le llamó perrito. Una tafa. Un monigote. Aunque todo el mundo sabe que la silla cara oque. Y ahora toca dar la vuelta al cartel como es costumbre. Y es cuando el pueblo de Cádiz lleva el insulto a su cumbre. Bueno, pues en la inquina te espero. Este romancero que obtuvo el tercer premio en este concurso de la asociación. Vamos ahora por el segundo de Abraham Andrade, componente del showmancero junto a David Medina que le acompaña también en el escenario. Con tecnología 5J este cochino que escapa de una ganadería extensiva. Buenas noches. Se presenta este cerdo de bellota al que le han implantado la tecnología 5J. Soy un cerdo pacifista. Estudié derecho civil. Y en la granja me conocen como Martin Luther King. Si algún día como el Kichi llegara a ser alcalde que no me pase como a él que yo no quiero hamburguesarme. De lesión en el colegio no pisé una biblioteca. Aprobé sin estudiar. Siempre llevaba chuleta. Por culpa de las pezuñas no tuve una infancia plena porque no podía jugar a piedra, papel o tigre. Tengo la piel rosada pero estoy bien. No se alarmen. La pantera rosa para mí es la pantera a colocarme. El David de Miguel Ángel representa tu anatomía y yo lo máximo que aspiro es a convertirme en una arcancía. Criado en cautividad soy un omnívoro glotón. Es decir, como de todo. Bueno, de todo, de todo, no. Si me falta el alimento me puedo comer a mi cría. No me mire horrorizado que a veces tú también lo harías. No tengo término medio. No hay equilibrio en mi interior. Lo mismo te doy sin coca que un blister de Chopper Pop. Soy lechón al amanecer, un gorrino desayunando, un puerco al atardecer y un guarro de vez en cuando. Los cerdos en seis segundos alcanzamos el clímax. Seguro que a más de uno le he subido la autoestima. El corazón de un cochino a un hombre le han trasplantado. Al despertar expresó me pone un café apellotanado. Una tarde me llegó en un correo spam si buscas diversión en Acadia en Carnaval. Me subí en los amarillos y me vine del tirón pero creo que he llegado con dos meses de antelación. Yo sabía que la fecha iba a traernos colas. ¡Qué dolores de cabeza! No los llames Dolores, mejor llámalos Lola. Busqué un piso turístico de los que ahora se alquilan pero no encontré ni uno porque es que a todo cerdo le llega a su San Martín Vila. Fui a la calle de La Palma y estaba a la mar de tranquila porque es que a todo cerdo le llega a su San Martín Vila. Perdón, he sido un maleducado y no he presentado a esta cabra. Ella es como Charles Chaplin. ¡Bee! Es de pocas palabras. ¡Bee! ¿A ti qué te gusta más Arcádio? ¿En primero o en segunda? ¡Bee! Yo, Ayuso, es que no la puedo ¡Bee! Demóra, ve otra vez ¡Bee! Es de la Sierra de Huelva. Vive como una marquesa o era de Grazalema. Total, en una de esas. Afamada mundialmente por sus quesos Gran Reserva, a su lado literalmente soy un cerdo a la izquierda. Tenemos un veterinario que le palpa las dos ubres, las revisa a diario y siempre pasa la IT ubres. ¡Bee! A esta cabrita loca es que la tengo enamorada. La conquisté una tarde cantándole una balada. ¡Bee! 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 Esta cabra hermosa es una señora no es una cualquiera de raza payoya si tú a mi posilga te vienes conmigo te guardo el secreto y no me chivo al chivo de la serranía de la serranía ella es la más bella la más atractiva de todas las alevas la escucho balando y en la inmensidad quisiera algún día poderla ordeñer lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele En la granja nos etiquetan, nos ponen un número aquí, mi vecina Pepa es la 3,14, mi vecina, la Pepa Pita. Cuando cumplimos dos años finaliza la crianza y es el momento idóneo para el día de la matanza. Recuerdo que llegaba de una tierra sevillana un matarife cantando dopla, era un matarife de triana. Bueno pues hasta aquí este repaso, nos queda el primer premio pero es que lo anticipamos ya en la pasada edición de Haciendo Tipo porque tuvimos la suerte de encontrarnos a Nazaret con su princesa del pueblo en las calles de Cádiz y formo parte de nuestro especial también de Callejera. Así que concluimos, os emplazamos a la semana que viene cuando tendremos novedades de todo el plazo de inscripciones porque ya estará el número casi definitivo. Así que no se lo pierdan y estaremos aquí como siempre al pie del cañón en Onda Calle Televisión. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.